Hasta luego. Bueno, cuatro motochorros robaron a un repartidor que trabaja con una aplicación de delivery, esto en La Plata. También le sacaron la moto, el teléfono celular, sus herramientas de trabajo. Mauro, querido, bueno, vamos a ver imágenes de esta situación, pero seguimos con lo mismo, inseguridad. Sí, ahí está el video. Sí. Llega el repartidor. Yo no sabía que van de a dos. A veces. El que va atrás lleva dos cafés que le habían encargado y van a saltar de dos motos un total de tres motochorros mientras otros dos quedan tripulando las motos. En otra cámara, Germán, lo vamos a ver mucho mejor. 17 y 69, esto es La Plata. Claramente tenían el objetivo, ¿ves? Llegan las dos motos y van los dos repartidores en una. Directamente les van a robar las pertenencias. Dos de los delincuentes armados. Repito esto de que van y hasta le roban el casco a uno de ellos. Todos los elementos de trabajo, moto, casco y teléfono. Tal cual. Los dejaron sin laburo. Sin laburo. Después se quedan lamentando entre ellos, ¿ves charlando? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Cómo fue? ¿Los viste venir? Es impresionante. Es impresionante cómo los rodean. Y en esta segunda cámara, a mi criterio, se ve mejor todavía. Fíjate, van a entregar dos cafés. El de atrás los lleva. Insisto, yo no sabía que van de a dos. Uno maneja y el otro entrega el pedido. Van a aparecer, yo conté cinco, porque hay uno que va en el medio de dos de la moto de atrás. Uno armado, el otro se tira encima de las víctimas. Llega a martillar el arma. Acá se ve mucho mejor la violencia del robo. Y cómo le empiezan a robar las pertenencias. El casco, el celular. Y las víctimas que se agarran la cabeza y dialogan entre ellos, como lamentando, ¿no? Una charla de qué hicimos, cómo fue, qué nos pasó, los viste venir. Me parece que va en ese tono, es imposible saber de qué conversan, pero uno imagina las reacciones ante el asalto, ¿no? Hablo de una ciudad que está conmocionada todavía porque hace poco mataron a un delivery. ¿Se acuerdan? Que entregó un pedido. Nicolás Pérez Gatti, hay una movilización que se va a hacer en las próximas horas para pedir justicia. Y lo mataron después de entregar un pedido, el vino de una casa, le pagó. Había entregado pizza, le pagaron 360 pesos y lo mataron. Por eso hablo de la conmoción y ya hicimos un informe aquí en el noticiero de la gente de cómo muchos deliveries se organizan entre ellos, escriben por chat, tienen un sistema de seguridad montado para evitar que les roben porque la sufren, la pasan mal y además les roban lo único que tienen, sus herramientas de trabajo.